Hoy vamos a comprar un set del Capitán América Está chiquito, está como de este tamaño Un poquito más grande, pero bueno No sé cómo es tamaño, está muy chiquito, pero bueno Miren, creo que aquí está ¿No es este? ¿Sí está muy chiquito? No, este Está aquí, bueno Vamos a pagar, hoy traigo mi cartera de Capitán América Bueno, vamos a pagarlo Lo compramos, pero lo bueno es que lo compré con mi cartera de Capitán América Este es un set de Capitán América, pero bueno Lo tenemos aquí Miren, aquí lo tenemos aquí Bueno, viene una bolsita, pero bueno No, cuando lo pongamos en su posición, sale una bolsita Pero bueno, voy a saltar y ya vamos a estar en la casa Bueno amigos, ya estamos aquí en la casa Bueno, di un salto para que llegáramos acá Y bueno, aquí ya está el set Bueno, aquí está Bueno, miren, aquí viene con un agente de Hydra Aquí viene, aquí viene este, de Capitán América Si no saben qué es Hydra Tienen que ver Capitán América 1 para entenderla Y también Capitán América 2 Pero bueno Yo la vi Capitán América 1, así que Capitán América 2 un cachito, pero bueno Y bueno Y aquí está Y aquí está el set Por la parte de atrás viene aquí cómo se llama Los personajes Aquí dice que se llama Capitán América Vamos a sacar a los muñequitos A ver, necesitaría unas tijeras Bueno, aquí ya tenemos las tijeras Aquí está el instructivo Ahora, aquí está la bolsita Ah, miren Ahí está la espuma de Capitán América Y aquí están unas pisitas en la moto Y es que miren Aquí están unas pisitas en la moto Aquí en la caja, si pueden ver Se ve que ahí está Una moto del Capitán América No le va al Capitán América Está un agente de Hydra Pero bueno Bueno, tenemos esta bolsita Que aquí viene el Capitán América Y el agente de Hydra Bueno Bueno, amigos Aquí está el Capitán América Ahí está con sus botones No le he puesto la máscara Porque aquí está Miren, déjenme traer El otro Capitán América Que ya tenía Miren, aquí está el otro Capitán América Que ya tenía Este es un Capitán América Pirata Este es el Capitán América Original Este es el Capitán América Pirata Y este es el Capitán América Original A mí ¿Cuál escudo le gusta más? ¿Este? ¿O este? A mí este Porque Bueno, no Los dos son originales Yo creo que un poquito más este Porque es nuevo Pero también este está padrísimo Y aquí está El otro escudo Que venía con el Capitán América Pirata Es este escudo de Capitán América Roto No quiero dar spoilers De dónde sale Pero bueno Pero bueno Pero bueno Bueno, miren Aquí está La gente de Hydra Aquí está Aquí están los dos Vamos a probar al Capitán América Sin este Perdón Perdón Sin No Con máscara No se la he puesto Para nada Vamos a probarlo Ajá Se ve padre Miren Se ve padre Y bueno ¿Qué les parecieron Aquí los dos La gente de Hydra Y el Capitán América? ¿Qué les parecieron? Ah En el otro Capitán América Se me solo Me olvidó decirles Que el otro Capitán América Tiene Esta cosita Acá atrás Para que le pueda Ahí Ahí embonear el escudo Y que se quede pegado Como en la película Así Creo que así lo tiene En Avengers 2 Y en Bueno En Avengers 3 Adultrón En Avengers 2 Y En Capitán América Este En Capitán América El primer Vengador O sea En Capitán América 1 Pero bueno Bueno Vamos a armar el set Amigos Ya terminamos el set Este No pude grabar En cámara rápida Porque Con mi teléfono Ya es medio difícil Pero bueno Miren Aquí está La moto Del Capitán América Como vimos En la caja Y bueno En la caja Así se dieron cuenta Que como Que aquí hay un Algo que se Para Pues sí Aquí está Es esto Pero miren Lo Lo bueno es que se puede Disparar este circulito Pum ¿Quieren ver cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí Paró Ah Ya Bueno amigos Ahora les voy a enseñar La moto El Capitán América El Capitán América Aquí está la moto Bien Miren Aquí está el logo De Avengers Esto no sé Que sea Parte de la moto Miren Aquí está el jueguito Como que huele así ¡Waah! Y bueno Aquí está Los dos Los dos Los dos Están locos De Avengers Aquí está de un lado Y acá está el otro Pero bueno Y miren Miren Bueno Y yo se los Creo que ya se los había mostrado Con la máscara Capitán América Pues miren Aquí trae como Algo así Como café Esto no En la carita Porque es como La gradera En donde se agarra El casco Pero bueno Aquí está El agente De Hydra Miren Aquí está Aquí está Bueno Bueno Y bueno Les dije Que es muy chiquito Solo es la moto Y el Y este El tiene que es muy chiquito Pero a mí me encantó Está bien padre Y bueno Y bueno Espero que les haya encantado El video Nos vemos Hasta la próxima Denle like Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y bueno Bye Bye